Amigos de la voz de Michoacán, seguimos transmitiendo completamente en vivo desde San Pedro de los Auxes, esto en Tarímbaro, donde ya hay una información por parte de la Fiscalía General comentarles que el boletín que ha emitido la Fiscalía es de que elementos de personas desaparecidas que trabajan en la Fiscalía General del Estado, pues hacían su operativo, hacían un recorrido para dar con personas desaparecidas, posteriormente dieron el alto a una camioneta X-Trail la cual no hizo caso omiso, fue donde se suscitó la persecución, venían desde lo que es Misión del Valle doblaron aquí los hechores en San Pedro, donde se registró esta persecución y esta balacera donde un elemento de la Fiscalía ha quedado herido, un civil más ha perdido la vida y fue así, fue así como se dieron las cosas, ya hay una versión oficial por parte de la Fiscalía General del Estado donde los fiscales estaban haciendo su trabajo, una camioneta X-Trail la iban persiguiendo los elementos de la Policía de Investigación, iban siguiendo una camioneta X-Trail la cual se detuvo y empezó a accionar sus armas en contra de los elementos de la Fiscalía General del Estado donde un oficial resultó herido, posteriormente lanzaron una granada de humo en contra de los efectivos policíacos y así lograron darse a la fuga esto es el boletín que nos ha brindado la Fiscalía General del Estado usted ahí al fondo puede observar la Unidad de Servicios Periciales y Senado del Crimen así como los diferentes elementos de la Policía de Morelia que también ya han arribado aquí a la zona y justamente, justamente la camioneta que les comentaba hace unos momentos esta camioneta X-Trail, la cual los tripulantes accionaron sus armas de fuego en contra de los elementos de la Fiscalía usted puede observar, aquí viene pues esta camioneta que fue la que realizó impactos contra los efectivos ya usted puede ver que los peritos ya han hecho trabajos de investigación sobre esa unidad de color gris, este X-Trail la cual pues tiene varios impactos de arma de fuego en su parte trasera una grúa de la Fiscalía pues ya está siendo guiada vemos también el medallón de esta camioneta tiene al menos tres impactos de bala en lo que es el parabrisas de esta camioneta esta camioneta X-Trail tripulada por personas armadas las cuales detonaron armas de fuego en contra de los elementos de la Fiscalía usted puede observar, en la camioneta Blanca hay al menos veinte impactos de arma de fuego en la camioneta Blanca que también va a ser remolcada por esta grúa de la Fiscalía usted puede observar, son al menos más, más de diez detonaciones las cuales traen en el parabrisas esta unidad de la Fiscalía General del Estado como ya les comentamos, es un fuerte dispositivo de seguridad por parte de elementos de la Policía Municipal Policía de Morelia, Guardia Civil elementos del Ejército Mexicano así como de elementos de la Fiscalía General del Estado vamos a tratar de acercarnos un poco más para hacerles ver una imagen más cerca de esta camioneta donde tripulaban los elementos de la Fiscalía General usted puede observar en su rayón están los impactos de bala de este lado está la camioneta X-Trail la cual era tripulada por los agresores esta camioneta blanca esta ramp que es tripulada por elementos de la Fiscalía General del Estado los cuales se dedicaban a la búsqueda de personas vieron sospechosa esta camioneta esta camioneta X-Trail de color gris que usted está viendo en pantalla las cuales se suscitó la persecución aquí en San Pedro donde pues terminó con una balacera donde un elemento de la Fiscalía General del Estado resultó herido una persona más perdió la vida siguen los peritajes por parte de los trabajadores de la USPEC usted puede observar esta camioneta blanca también en su parte trasera trae también diferentes impactos de arma de fuego esta información ya ha sido oficial por parte de la Fiscalía General del Estado la cual suscita en que personas que tripulaban la X-Trail que usted está viendo en pantalla la color plateada era tripulada por hombres armados los cuales la camioneta blanca pues les marcaron el alto esto hicieron caso omiso y fue que se pues ató la persecución que terminó con una balacera con un oficial herido y una persona perdió la vida un civil un civil fue el que perdió la vida usted puede observar en sus pantallas la camioneta X-Trail pues está con su medallón trasero pues prácticamente deshecho la camioneta que traían los elementos policíacos pues tiene detonaciones de arma de fuego en lo que es la defensa todo su parabrisas en la parte de atrás en el medallón también esta unidad tiene al menos unas 20 detonaciones en la carrocería estas unidades estas dos unidades van a ser trasladadas a algún corralón esto para seguir con la investigación correspondiente esto es lo que pues se registra aquí en San Pedro de los Auces en Tarímbaro un saldo ya se los hemos dicho se los compartimos nuevamente una persona sin vida y un elemento de la fiscalía herido esta esta camioneta fue la que era tripulada por elementos que estaban fuertemente armados posteriormente descendieron de esta unidad de esta unidad que está viendo en pantalla para atacar a los elementos de la Fiscalía General del Estado tiraron en contra de los elementos posteriormente utilizaron una granada de humo para así emprender la huida también comentan esta información oficial por parte de la Fiscalía que los hechores se robaron una camioneta de redilas de alguno de los habitantes de esta zona en la cual pues dieron parte a la huida estas dos unidades con las que participaron en esta persecución que terminó en balacera con el saldo de una persona muerta y un policía herido ya los elementos de los servicios periciales pues ya también han terminado con las indagaciones ya también estas unidades serán llevadas a un corralón posteriormente que seguirán siendo pues investigadas esto para tratar de dar con los hechores pues que amigos de la voz de michoacán los invitamos a que consulten nuestras redes sociales nuestra página internet www.lavoosdemichoacán.com ahí les estaremos llevando información sobre este y otros hechos registrados aquí en la capital michoacana en los municipios aledaños como en los que estamos en Tarímbaro y en el estado así es que que tenga usted una muy buena tarde amigos de la voz de michoacán gracias por estar al pendiente de nuestras transmisiones completamente en vivo que tenga usted una muy buena tarde